para tener gente yo no puedo decir que el pecado no es pecado para tener gente yo quiero que usted sepa que es necesario que usted sepa que el pecado es enemigo de Dios y aleja de Dios y aleja hay hombres cristianos digo cristianos pero entre comillas que buscan cualquier cosa para divorciarse de sus mujeres no es que ya no me gusta no es que se hace eso, se hace lo otro dice la Biblia que por la dureza de su corazón por la dureza de su corazón por falta de perdonar por falta de humillarse de reconocer que su humillación su ego no le permite entrar al cielo la Biblia habla del perdón la gente no quiere perdonar todo lo contrario es mejor cambiar de un vehículo viejo a un vehículo nuevo es bueno mejor tener en vez de tener un carro ya usado ya usado tratado por la vida y irse a una a una cero kilómetros pero que le tendrá que dar cuenta al Dios del cielo aún tú quieras justificar tu maldad eso no es bien delante los ojos de Dios más cosas hay mujeres que buscan pretextos para abandonar a sus hombres que tiene michelini que está gordito pastor que mi marido no quiere trabajar yo soy la que lleva la fiesta de mi casa soy la que produjo el dinero aleluya pero que está mirando al hombre de la esquina que está más cachado más atlético aleluya es que mi esposo no se corta el pelo como se lo se lo está cortando tal no hace esto no hace lo otro y nunca en cualquier pretendo para romper su matrimonio esa es la sociedad en la que vivimos ahora y en lo terrible del asunto es que hay cristianos que quieren entrar en ese sistema de vida cualquier cosa hermano de hecho hay personas que viajan de un lado a otro como muchos de los que estamos acá que dejan a sus maridos allá y luego aquí se buscan otros es que Dios entiende yo no puedo estar sola además sabe lo que está haciendo allá y lo va dijo el dijo el dijo el no venga todavía señor ten compasión ¿sabe por qué? porque el hombre trata de justificar su maldad para hacer lo malo ante los ojos de Dios pero que está escondiendo que está engañando la Biblia dice que el adulterio es pecado que las comunicaciones es pecado que el mentir es pecado que el cobrero está limpio del cielo que va a llevar al infierno no se puede vivir dos vidas hay que vivir una sola vida o eres cristiano o eres un limpio que te lleve el mismo diálogo pero no puede estar en la dos el 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 hay que apartarse del pecado el pecado da luz la muerte y la muerte no es la la que tú conoces que se quedó muerta y ya ay pobrecito no la muerte externa la que allá llega la que allí no hay remedio que la muerte espiritual esa no la salva nadie solamente Cristo puede darte vida eterna ahora puede tú tratar de engañar este yo también es que Dios entiende es que Dios sabe es que Dios no puede estar solo sola es que Dios me ha comprendido como es mi vida aquí en una panosa y yo necesito un compañero o compañera no puedo vivir mi vida así si es necesario vuélvete a tu país si es necesario vuélvete otra vez a lo tuyo es mejor comer arroz vacío con huevo y tener una salvación eterna que no tener más nada que el infierno que mejor es aleluya hoy que el infierno es mejor que el infierno que el infierno que el infierno lo lo ha desplazado que la infierno se va a haber en un lugar que el infierno se va a